hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre estoy grabando móvil nuevo por lo tengo todo roto es que macho macho nos ha parado mira cómo está todo he hecho una porquería pero bueno muy contento porque aunque no lo creáis hoy estamos domingo las 7 y media tarde llevo todo el sábado está la tienda que ya lo sabéis todo que esté la tienda que allí muchas gracias porque no os paréis de entrar gente muchísimas gracias allí ya sabéis café agua de todo sumito para vuestros niños para la mujer café también para que para que se enfade con ustedes cuando nos preparo pero lo que vamos vamos lo que vamos señores vamos estamos empezando ya la reforma la reforma mira y muy contento ya sabéis que esto por aquí lo dejamos el último día mira hemos cogido lo que hemos hecho ha metido los amarillos a la blanca los padres padre intenso padre nevado madre intenta y madre nevada aquí que tan increíble hemos puesto de comer y también ella que lo que pese un experimento mira no están creando rojo por lo que un poquito rojo a ver durante dos días con mi rojo a ver cuánto le sale de rojo comiendo sólo dos días que ahora esto hay que hacer experimento con los padres bueno a lo que vamos que es lo que hemos hecho por aquí os ha hecho un bombazo de cosas aunque no lo creáis mirad primero ya sabéis que esto lo hemos sacado todo esto de aquí hemos arrancado las patas que están por aquí mirad lo bueno tampoco soy yo michael jordan de harto ni shaquille o ni pero bueno ya por lo menos que controlo lo veo no está en la misma altura uno que otro lo veo no está aquí hemos cambiado la viga hemos cambiado esta viga de aquí allí porque está correcta había dos tacos y esto hace como una montañita y ahí casi todo hace el peso lo hemos cambiado lo hemos puesto un trozo de aluminio que lo hemos arrancado lo vio no estamos arrancar aluminio y está aquí vale lo hemos metido ya lo aluminio va afuera y esto queda un muchísimo más ancho pero mucho hemos comido casi dos cuartas hemos limpiado el depósito entero hemos también cambiado los rojos de aquí a aquí lo mismo hemos cambiado los rojos y aquí están comiendo lo bueno porque ya está también quitando el móvil van los movados de allí lo veo no que está la misma altura ya uno que otro y ahora quiero que me queda que no me da tiempo que no tengo más tiempo mira esto de aquí ahora que es lo que voy a hacer cortarle esta con este cortarle esa pata bajarla y pegarlo todo y arrancar aluminio el aluminio está para afuera entero va de punta a punta afuera y me voy a traer esta con todo para atrás que pasa que aquí se va a ver súper amplio esto lo veo no allí se va a ver hasta por detrás lo voy a llevar al final y le voy a ganar un espacio increíble bueno y lo más importante quedan unos mamones vale esto por aquí mira por aquí lo que ha quedado esto también está puesto un novio no hemos puesto hemos puesto por aquí el sistema lo bueno esto para los hirgueros sistema automático de agua sistema automático de agua para tener 15 paredes de hirguero sistema rollo todo el agua todo preparado que me ha costado llevo usamos que esto es un día y medio es esto aquí aquello cortado aquello puesto cambia los paros el puesto de comer fue limpiado aula por aula en la calle he cambiado las vigas que debe que esto un poquito lo va haciendo blanco pero antes estaba sin que parezca una cuesta abajo me parece así está mucho mejor para mí vale que también lo que se ha cambiado los sistemas rollo y que antes no estaban de allí allí aprovechar el sistema rollo para limpiar esto de montado aquello de montado con limpio los palos bueno y ya casi yo creo que estamos domingo vamos a empezar ya creo que esta semana esta semana lo veo todo fulminado fulminado es decir qué que esto es de aquí a listo esto mañana estar aquí echar el día mañana que lo que vamos a hacer limpiar sacar todas las aulas todas 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 las veamos y lo voy a grabar todo lo ve de ahí vamos a cortar vamos a pegarlo allí vamos a bajarlo otro tramo más y voy a dar casi como cortina pega otra aquí para ampliar la vida para que se vea muchísimo más grande y tenga yo sitio y ponga las mesas de pie pero en vertical los dos tanto por esto y aquella me lo traigo los dos aquí está por aquí le voy a cortar la columna y limpieza extrema que vamos a pagarle las luces no me gusta ya a la hora de recogerse bajarle esto de aquí y ya empezamos la reforma mira cómo quedado lo veo no está por allí se ha quedado espectacularmente están limpias esto de aquí le meto mano mañana este y aquella que mañana creo que me las cargaré esto lo dejamos ya listo los reproductor aquí mañana pedir ayuda me vendré aquí pondré la jaula de pondré la jaula de 90 y me he comprado una dreme que está por aquí una pequeña dreme con los disquitos para adaptar sistema automático de agua allí que va a tener un trabajo pero fino 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 obviamente fondear la limpieza completa y terminar dale y señores que ya sabéis que no paro estoy en la tienda estoy aquí estoy que no paro con los niños con todo que no se para chavales que lo sabéis el que me conoce realmente sabe que yo no paro por ello dirá guasque claro pero es que yo no paro y ahora vamos a empezar con la época de los concursos así que vamos voy a arrancar mañana el aluminio se arranca aluminio quito las patas lo he hecho para atrás le voy a ganar todo el espacio y aquí va a quedar esto un poquito más estrecho ya que más grande pero va a quedar increíble labial es increíble además vamos fondea vamos limpiarlo todo voy a pintar es decir esto se va a quedar ya listo 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 para la cría y para empezar a meter paros de concurso aquí sobre todo aquí a empezar bien por aquí todo lo voy a preparar para los amarillos a la blanca y los rolos que meten en el otro vale en el otro lado aquí le da un poquito arzón y no quiero quiero que le pegue ahí y se lo podrá pues fin señores yo ya no hago más nada que sólo cerca a la 8 o edictor vídeo que no sé cómo saldrá la nueva cámara y espero que os guste el vídeo muchísimas gracias gracias por estar aquí y bueno otra cosa que os voy a contar la barriga perfecta la barriguita perfecta macho mira qué macho mira el cocidio no sé qué nada no tiene nada 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 en nada súper limpio vaya súper escondidiano mira qué macho mira qué macho mira qué hembra cómo está mira de plum mira de todo mira mira qué muda en eso mira mira qué gordita qué anchita oh qué alegría la muda de la clave de la cría os puede gustar más os puede gustar menos mirad la perilla aquí que se están comiendo perilla manitoba y arpista manitoba por un tubo mil millones de gracias gracias por estar aquí y hasta otros vídeos los canarios hasta otros minutos un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego